Cuando miro aquel reposo Se vuelca todo mi ser En mi México querido Y el calor de mi querer En mi México querido Y el calor de mi querer Siento a mi madre cercana Escucho su corazón Y aunque ella se ha marchado Este reposo guarda su olor Este reposo guarda su olor Llevo también en la sangre Tantos recuerdos de glorias Hembras revolucionarias Luciendo rebosos con honor Luciendo rebosos con honor Morena, morena mía Rechuda por siempre serás Con ese elegante reposo Yo te llevo hasta el altar Princesa de mis amores Vendedora un día de fiesta Vendedora un día de fiesta Envuélveme en tu reposo Y véndeme un beso de amor Morena, morena mía Rechuda por siempre serás Con ese elegante reposo Yo te llevo hasta el altar Princesa de mis amores Vendedora un día de fiesta Envuélveme en tu reposo Envuélveme en tu reposo Y véndeme un beso de amor Morena, morena mía Rechuda por siempre serás Con ese elegante reposo Yo te llevo hasta el altar Princesa de mis amores Vendedora un día de fiesta Con el corazón Envuélveme en tu reposo Y véndeme un beso de amor Orgullo llevo encendido Porque mexicana soy Y la historia de un reposo En mi pecho Por siempre crezca En el futuro de Dios En el futuro de Dios En el futuro de Dios Gracias por ver el video